Y hablando de propuestas interesantes, les presentamos un emprendimiento ecuatoriano que no solo busca vender un producto, sino toda una experiencia sensorial. Hablamos de Lumiere Etzins, una marca que realiza velas artesanales. Nos contactamos con su propietaria, Alejandra Andrade. Ella es de Ibarra. Bienvenida en Vogue, Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Alejandra, cuéntame cómo surgió esta idea de hacer estas velas que despierten todos los sentidos. Claro, Lumiere Etzins nació en casa, conversando con mi esposo David, ya que todos en casa son músicos y artistas. Entonces, yo quería plasmar un poco del arte en algo que cada persona se lleve a su hogar. Y qué mejor que hacerlo en una vela artesanal, ya que en nuestras velas no solamente plasmamos la materia prima, sino son sensaciones, son aromas, son sentimientos que nosotros llevamos en cada una de ellas. ¿Y cómo el nombre? ¿De dónde salió el nombre? ¿Qué significa Lumiere Etzins? Lumiere Etzins está en francés, ya que para nuestro parecer le daba un toque de delicadeza. En francés Lumiere significa luz y sensaciones. Eso es lo que nosotros queremos dar a entender a nuestros compradores, que somos la luz que ellos necesitan y las sensaciones que ellos pueden obtener de nosotros. ¿Y qué sensaciones tienes, por ejemplo, en tus velas? Suponte, tenemos velas que son hechas con frutas disecadas. Tenemos una vela de naranja que son hechas con aroma naranja, con frutas disecadas de naranja. Entonces, ahí podemos percibir la sensación de la textura de la vela, que tú al verla no solamente ves una vela común y corriente, sino es una vela con borde de frutas, con borde de flores. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dar a conocer, que no solamente una vela es solamente para ponerlo en un lugar, sino una vela es aquello que tú puedes sentir, a percibir que la puedes prender cuando estás en un mal momento. Prender una vela, pedir un deseo o orar, si es que tú deseas con nuestras velas. Y que aparte son tan bonitas, tan lindas decoradas los envases, la forma como las presentas, que también te sirven para que se pierdan en tu casa como una decoración más, en tu dormitorio. Incluso, bueno, pues veo que también a las personas les gusta ponerlas en los baños, en los lugares donde ellos consideran que va este detalle hermoso. ¿Cómo es el proceso de creación de cada una de las velas? Claro, mira, trabajamos con cera de soya y cera de parafina. Entonces, nosotros compramos la parafina aquí en Ibarra y la ponemos, yo la pongo a hacer, la pones en una olla, la cocinas. Entonces, tienes que para cada vela hay un gramo exacto de esencia, tanto de parafina o de cera de soya, para que la vela tenga un aroma exacto. Para llegar a esto, tienes que practicar bastante. Entonces, me costó mucho aprender, pero lo logré. A que ahora ya sé las proporciones indicadas que necesito en cada vela. Entonces, mezclamos las dos y pasamos a envasar. Sea en envases de silicona para hacer velas de molde, o sea, en los envases de vidrio que usualmente utilizamos. Pero también, si necesitamos hacer una vela de sensaciones, tenemos que yo compro la fruta, tengo la máquina de disecado, las diseco yo misma. Igual las flores, compro flores, las diseco yo misma. Y esto pasa a la vela. Entonces, es totalmente un proceso muy espiritual y con mucho amor que yo lo hago para que cada persona que se lleve la vela tenga algo del amor con el que yo quiero plasmar y el arte en cada una de sus velas. ¿Y tú haces los diseños también? Sí, yo los hago, es de mi esposo, con todos los hacemos. Precioso, me encantan esas que tienen así las florcitas o las frutas por encimita, me encantaron. Y cuéntame algo adicional, tú estás en Ibarra, nosotros en Guayaquil, ¿qué pueden hacer las personas que te están viendo a través de la señal de Telerama en todo el Ecuador si quieren adquirir tus velas? Claro, nosotros tenemos por el momento solo nuestra página en Instagram, nos encuentran como Lomé Rensens. Y nosotros realizamos envíos por medio de Servientrego, cualquier cooperativa de transporte donde ustedes se encuentren, el valor ya es adicional a cualquier parte del país. No tenemos problema. Y por ejemplo, si yo tengo un compromiso, un evento, qué sé yo, primera comunión, confirmación, bautizo, matrimonio, que por lo general tú das recuerdos y las velas, mira, son el recuerdo, creo que más sugerido en este tipo de eventos que tienen que ver a lo espiritual. Tú también puedes hacer por grandes cantidades. Sí, claro, nosotros hacemos velas para matrimonios, bautizos y a la gente le gusta mucho ya que en cada una de esas velitas es algo, no es un recuerdo simple, sino es algo que las personas se llevan a su hogar y las prenden y se acuerdan de ese momento tan grato que pasó con la familia que organizó el evento. Entonces sí, nosotros de igual manera realizamos recuerdos de parte de las velas. Claro, y ahora que se viene también, bueno, ya estamos cerca de la Navidad, también son un detalle maravilloso. Como emprendedora, ¿cuáles son tus metas, tus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo? Mis metas y mi objetivo a corto plazo es, tenemos en Ibarra este 7 de octubre una feria de emprendimientos, entonces es en el Bolívar Garage, entonces nosotros vamos a estar ahí. Esa es mi meta a corto plazo, que la gente vaya, que las personas que nos estén viendo desde Ibarra vayan, nos conozcan y a los demás emprendedores de la ciudad. De igual manera a mediano plazo crear más velas, más diseños y más modelos llamativos para las personas y a largo plazo. Mi meta es llegar a más personas, que en todo el país se conozcan nuestras velas, nuestras sensaciones, lo que le digo. El amor y el arte que tienen cada una de nuestras velas se conozcan en todo el país y ser parte de cada momento especial para las personas. Porque nuestras velas son para los momentos buenos y para los momentos malos de cada ecuatoriano que quiera formar parte de nuestra familia. Bueno, nosotros acá en En Boga ya te hemos dado la patadita de la buena suerte, te enviamos la mejor de las vibras y que se cumplan todos esos objetivos que te has trazado. Un beso grande para ti, ya sabes que En Boga es...